Hola chicos, cabezas, estamos en un nuevo video y hoy en esta ocasión estamos con Ale y estamos en Rolo Hola Morita, ¿cómo estamos? Pues ya me morí Sí, ya me di cuenta que ya te moriste Morita Bueno, bueno, te digo que... Pero ¿por qué me estoy muriendo? Si solamente estoy presentando el video... ¿Qué está pasando aquí? Morita, no sé qué es esto, pero aquí está flanco en modo... no sé, raro Modo creepy, sí, lo que pasa es que hemos entrado al mundo de Bob Esponja Creepy Así que tenemos que pasarlo, Ale, ven conmigo Hola, 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 o sea que son por esos barriles Morita, no te vayas a caer porque... Pero si ni me caí Pero Morita, ¿qué te está pasando? ¿Acaso tú no sabes pasar un parkour? Por cierto, un reto de likes para el próximo video Así que no se olviden chicos de dejar su like, suscribirse Y si quieren darle más mis videos, no se olviden de poner... ¿Cuál quieres que sea la palabra del día de hoy? Bob Esponja ¡Bob Esponja! Y te daré un corazoncito en los comentarios A ver, vamos a pasar... ¡Uy! ¡No! ¡Cuidado que... ¡Uy, uy, uy! ¡Pero mira! ¡Mira eso! ¡Mira ese Bob Esponja todo feo! ¡Es el peor Bob Esponja que he podido ver en mi vida! ¡Morita, morita! ¡Corre, corre, corre! ¡Porque te... ¡Casi, casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! Pero es que mira, es que yo quiero verlo de cerca Espérate, espérate, no me importa si me muero ¡Mira eso! ¡Está muy feo, ¿cierto? ¡Está horrible! ¿Desde cuándo Bob Esponja se hizo tan feo? No sé, pero está un poco rarete, un poco rarete volteando las carnecitas Está un poco raro y un poco feo, bastante feo, de hecho, yo ya no quiero verlo, me voy ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Huala, huela! Uy, ¿ahora qué pasa? ¡No, pero! ¡Pero qué pasó! ¡No! Creo que por esta papa no había qué pasar, morita ¡Ah! Tenemos que elegir la papa correcta, a ver, ¿por cuál papa dices que pasemos? ¡Por esta, por esta! ¡Ya! ¡Por la que está dura! ¡La que está... ¡Uy, ¿y esto? ¿Qué pasa, Platón? Dice... ¡Hala! El callejón sí salía rápido, solo... ¡Uy, tenemos que subir a las burbujas! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Pero, ¿dónde estás tú? Si yo te estoy viendo en el aire a ti ¿Qué? ¿Qué? Pues las burbujas te aparecen Pero yo no veo ninguna burbuja, o sea, sí la vi, pero estaba en el aire y tú estabas flotando ¿Cómo pasó eso? Creo que las burbujas son independientes, morita, para cada una ¡Eh! Pues yo supongo que sí, pero deja de pasar sin mí ¡Esperame! ¡Morita, te estoy esperando! Aquí te estoy viendo, morita, pero no es muy difícil, morita Pasaste las burbujas sin mí, eso no se hacía... ¡Uy, ¿y esto? Oye... ¡Ay, pa, 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 buenísima! ¿Tú sabes la receta de la cangreburger? No, morita, la receta de la cangreburger es secreta y por eso es que Phantom la buscaba ¡Planton! ¿Qué Phantom? ¡Planton eso! ¿Cuánto hiciste, oye? ¡Ah, me cortaron! ¡Ay, morita! ¡Ah! ¡Qué he hecho trizas, morita! ¡Me cortaron! ¡Uy! ¡Uy, qué miedo da esto, ¿no? ¡Uy, sí, sí, sí! ¿Cómo? ¡Uy, uy, 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 uy! Los cuchillos están un poco exagerados, ¿no? Sí, 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 muy rápido ¡Ah! ¡No, morita! ¡Ah! ¡No! ¡Qué feo! Pero deja de pasar sin mí, tú siempre estás pasando sin mí Morita, pero yo no estoy pasando sin ti, estoy aquí ¿Pero cómo me cortaron? ¿Cómo pasaste tan rápido? Morita, simplemente soy el mejor, ¿sabéis? ¡Pero yo me estoy poniendo adelante! ¿Cómo es que me están matando? Yo no estoy entendiendo nada Yo estoy pasando y literalmente me estoy muriendo Entonces es que ya me llegó esto Voy a correr así ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡No, pero! Pero no ¿Qué te pasa, morita? Mira, mira, no estoy pasando No sé qué pasa Ok, ahí sí pasé Pero no sé qué Y si me pongo así, de costado ¡Ah, mira, de costado! Yo creo que sí puedo ¡Mira, mira! ¡Claro, claro! De costado es mucho mejor De costado es mejor porque ahí sí veo ¡Mira, mira, mira! ¡Paso aquí! ¡Pasé! ¡Buenísima, morita! ¡Vámonos! Este plantón dice... No sé qué dice Todo está en inglés Vámonos por aquí ¡Ay, ay, ay, ay! Los saltos que dan son... ¡Potamente! ¡Dios! Tenemos que ir hacia acá Tenemos que ir hacia acá De acá, hacia acá Sí, sí, sí ¡Idiaco, idiaco! ¡Y pasemos por la puerta! ¡Uy! Ya está ¡Buenísima, morita! ¡Somos los mejores! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué es esto? Dice... ¿Qué? Tenemos que encontrar la llave Para... ¡Uy! Las manos colgan ¿Y por dónde tenemos que entrar? ¿A dónde tenemos que ir? Morita, aquí está la llave ¡Sécala, sécala! ¡Agárrala, agárrala! O sea, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo ¡Uy, míralo, abrimos! Ahora, ¿y ahora qué? Y ahora nos va a abrir... ¡Ay! Tenemos que pasar por aquí ¡Pasa! ¡Entra, entra! ¡Buenísima, morita! ¿Qué? ¡Mira cuánto dinero! ¡Morita! ¡Ese es todo el dinero de Don Cangrejo! ¿Sabías que Don Cangrejo siempre fue muy tacayo? Y nunca quiso darle el dinero que merecía Buf Esponja y Calamardo Es cierto, sabiendo que Buf Esponja era el que le daba todo el dinero a él Exacto, yo creo que tenemos que venir por aquí, mira ¡Vámonos, Ale! ¡Uy! ¡Buenísima, morita! ¡Te estoy persiguiendo! ¿Pero dónde estás? ¡Salimos, salimos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Tenemos a Buf Esponja atrás, morita! ¡Cómate! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No, no, 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 no! ¡Tenemos a Buf Esponja atrás! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Corre, corre! ¡No te vayas a morir! ¡No te vayas a morir! ¡Oh, me sigue! ¡Dale! ¡Tengo miedo! ¡Corre, morita, 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 morita! ¡Corre, corre, 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 corre! Creo que vamos a tener que meternos a la casa de Buf Esponja ¡A la casa de Buf Esponja rápidamente, rápidamente! ¡Suelta! ¡Buenísima! ¡Nos deshicimos de ese Buf Esponja todo feo! ¡Uy! ¿Y ahora? ¡Tenemos que encontrar el botón! ¡Tenemos que encontrar! ¡Ah! ¡¿Cómo me morí?! ¡No, se ve, morita! ¡Tenemos que encontrar el botón para abrir la puerta! ¡Algo así dice Platón! ¡Mira, mira, y acá hay un cuarto! ¡A ver! ¡Acá habrá un botón! ¡No! ¡No! ¡Cuidado con esa sierra, morita! ¡Ale! ¡Te moriste! ¡Acá está el botón! ¡Lo tengo! ¡Lo presioné! ¡Lo presioné! ¿Y ahora? ¿Y ahora? Tengo que volver, espérate, espérate. ¡No te metas, Ale! ¡Ya, ya te encontré el botón! ¡Ya, ya te encontré el botón! ¡Me comí! ¡Pero Ale, ven para aquí! ¡No, pero yo también tenía que presionarlo, morita! ¡Pero no te mueras! ¡Corre, ven! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Ey! ¡Mira, Gary! ¡Dice, shh! ¡No despiertes a Gary! ¡No! ¡Él tiene la fórmula secreta adentro de él! ¡¿Qué?! ¡Morita, métete en Gary! ¡Métete en Gary, morita! ¡Gary nos comió! ¡Estamos dentro de Gary! ¡¿Qué es esto?! ¿Cómo que, espérate? ¿Qué dice? Que entra dentro de Gary y encuentra la fórmula. La fórmula está dentro de Gary. ¡Gary se comió la fórmula! ¡Morita, mira este cheque! ¡Pues mira, Gary todo lo que se come! ¡Es una cochina, Gary! ¡Míralo, míralo! ¡Pero Gary es hombre! ¿Qué te pasa? ¡Ah, Gary es hombre! ¡Oye, nunca has visto Mueve Esponja, ¿verdad? ¡Sí, sí! ¡Pero pensé que era niña! ¡Nunca pensé que fuera hombre! ¡Yo creo que nunca has visto Mueve Esponja en tu vida! ¡En tu vida! ¡Pues no te sabes ni siquiera el nombre de Plantón! ¡Y el Plantón es el archirrival de Don Cangrejo! ¡Morita, tú eres muy mala! ¡Es que no sé qué está pasando! ¡Me estoy muriendo tontamente! ¡Estoy aquí tocando lo que no debería tocar! ¡Y pase! ¡Muy buena, Morita! ¡Vamos a seguir! ¡Mira, me caí! ¡Pero cómo te caíste, Morita! ¡Es mi pregunta! ¿Cómo a chadarijas te caíste? ¡No tengo ni idea! ¡Me estoy cayendo tontamente! ¡Vengo por aquí! ¡Ah, es que se mueven estas cosas! ¡Oh, llegué! ¡Ya está, Chikpoy! ¡Uy, mira eso! ¡Mira el corazón! ¡Morita, vamos a tener que subir! ¡Yo creo que aquí es donde está la fórmula secreta! ¡Mira, sube, 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 sube! ¡Voy, voy, voy! ¡Tremendo parkour, Morita! ¡El corazón de Gary lo tenemos ahí enfrente! ¡Lo pasamos! ¡Miren cómo late, Ale! ¡Mira cómo late! ¡Sí, Morita! ¡Y mira, también late en todas estas cosas que se come Gary! ¡Es increíble, Gary cochina! ¡Me cochino! ¿Cómo que no puede saltar ahí? ¡Pero sí, ahí, ahí, allá! ¡Ay, Dios mío! ¡No estoy entendiendo nada! A ver, me voy por aquí. Me vengo por aquí. ¿Y ahora dónde tengo que ir? ¡Ah, por acá! Y luego me vengo por aquí. Y luego... ¡No! ¡Ale! ¡Me acabo de caer! ¡No! ¿Pero por qué me estoy cayendo tontamente? ¿Por qué eres tan mala, Morita? No sé, me estoy cayendo aquí tontamente. ¡Ya está, pasamos! ¡No, Ale! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos a la popó! ¡No, no! ¡Qué asco, Morita! ¡Qué asco! ¡No! ¡Ay, Morita, no! ¡Salimos! ¡Ya salimos! ¡Se terminó! ¡Lo logramos! ¡Encontramos la fórmula! ¡Me quedé sin cabeza! ¡Me quedé calvo! ¡Estamos calvos, Morita! ¿Qué? ¡Le terminamos dando la fórmula secreta a Planton! ¡Míralo! ¡No! ¿Qué hicimos? ¡No, chicos! ¡Dejen su like y suscríbanse para más viditos como estos! ¡Sí! ¡Y no puede ser! ¡Le dimos la fórmula secreta! ¡Vamos, tontos! ¡Mira, tengo una... ¡Uy! ¡Tengo una nueva cara! ¡No!